A mí no me hables de amores, solo son dudas, son traiciones, con ti me hacemos más decepciones. Si fue por carajo el amor, fue bonito mientras duró, creía que no eras así, a por ti todo lo perdí. Si fue por carajo el amor, fue bonito mientras duró, creía que no eras así, a por ti todo lo perdí. Y no entiendo cómo pasó, todo fue una confusión, no me dijiste ni un adiós, y eso fue lo que me dolió. Por eso no creo en el amor, solo son mentira y traición, encerrate en tu corazón, ya no me acosté solo en esta prisión. Pensando porque esto me sale mal, fui yo pensando que era lo ideal, me fuiste sin saber nada, y ahora a mi vera no te quiero más. Y no me paso recordando, los momentos que vivimos, cuando estamos en la cama, pasándola bien rico. Si fue por carajo el amor, fue bonito mientras duró, creía que no eras así, a por ti todo lo perdí. Si fue por carajo el amor, fue bonito mientras duró, creía que no eras así, a por ti todo lo perdí. Me supiste valorar y me perdiste, me pongo a pensar en todo lo que tú me hiciste, lo malo que es pa' ti todo un chiste, y ahora te ves sola como mereciste. Los recuerdos se apoderan de mí, como que pienso todo un chiste, es difícil de olvidar, me encuentro demasiado de que no estás. Poco a poco viviendo mi vida, salgo corriendo buscando una salida, tú llegaste a ser mi niña preferida, pero por jugar perdí la partida. Y no me paso recordando, los momentos que vivimos, cuando estamos en la cama, pasándola bien rico. Si fue por carajo el amor, fue bonito mientras duró, creía que no eras así, a por ti todo lo perdí. Si fue por carajo el amor, fue bonito mientras duró, creía que no eras así, a por ti todo lo perdí. Si fue por carajo el amor, fue bonito mientras duró, creía que no eres así.